Hola, muy buenas noches, Hernán. Hola, Daniel, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo estás vos ahí en Eduardo Castex? A pocos días de realizarse el remate anual de Laras Alborada, de la que sos parte importante, por supuesto. ¿Vas a rematar vos, Hernán, el sábado? Sí, sí, correcto, correcto. Remato yo y ya estamos con las preofertas a pleno y esperando el sábado a las 10 de la mañana, que eso es lo que más hincapié estamos haciendo, que por ahí los catálogos, como la intención era hacerlo presencial, los catálogos dicen a las 2 de la tarde, pero el remate va a ser a las 10 de la mañana, bueno, igual que el año pasado, por la página nuestra de Internet. Eso quería saber, ¿va a ser presencial y online o va a ser solamente online? No, no, únicamente online, únicamente a través del sistema nuestro, del cual ya están las preofertas abiertas desde el lunes, ya casi todos los caballos tienen preofertas realizadas, y por el solo hecho de hacer la preoferta, uno se hace acreedor del 5% de descuento. Luego, si a partir de las 4 de la tarde del viernes, que es cuando empiezan el cierre de las preofertas, uno termina siendo el ganador de la preoferta, se gana, por decirlo de alguna manera, el 5% más, es decir, que va a llegar al 10% de descuento. Bien, la forma de pago es siempre más o menos parecida con 10 cuotas, como hacen ustedes. Exactamente, exactamente, vamos a rematar, siempre hablando en el valor de la cuota, siempre estamos hablando del valor de la cuota en pesos, y las financiaciones de 10 cuotas, para todo el mundo que tenga el crédito acordado, y por sobre todo los cheques, por ahí hay mucha gente que no tiene cheques de pago diferido, y no tenemos mucha más opción que pedirle que nos disculpe, porque bueno, imagínese que en este contexto que estamos viviendo, vender un caballo en 10 cuotas, y si no nos entregan los cheques, es como que quedamos dentro de 10 meses, probablemente la cuota sea prácticamente nada, ¿no es cierto? Por eso es que las 10 cuotas son para quien nos puede entregar los cheques, y por supuesto que para quien tenga el crédito acordado. Si no, de la otra forma, también hay una financiación, pero es en 4 cuotas, es decir, 0, 30, 60 y 90. El lote de productos son productos de 2 años, y después también un grupito de ejemplares de estete, para aquellos que, por ejemplo, tienen lugar donde recriarlo, es interesante. ¿Ustedes ya habían vendido estetes antes, o este es el primer año? En algunas oportunidades se han ido agregando destetes, en algún momento también se puso alguna yegua madre, al no poder hacerlo presencial al caballo, lo que no estuvieron este año fueron los training, que también nosotros siempre sabemos tener algún producto en training, que agregamos al remate, pero sí, básicamente la venta son los 23 productos de 2 años, tanto los potrillos como las potrancas, y después están esos 9 destetes, de los cuales hay 2 Black Island, y los otros son hijos de un pionero, que se agregan a la venta, para completar un poquito la grilla, por decirlo de alguna manera, porque bueno, ya hace 3 o 4 años que venimos intentando hacer inversiones en genética, de la parte de madres por lo menos, tratando de todo lo que nos parece potable, y lo que esté dentro de nuestro presupuesto, poder ir comprándolo y trayéndolo, para ir mejorando todo el plantel, ¿no? Claro, vos recién nombrabas a Lucky Island, que fue, que yo recuerdo, a lo mejor hubo antes algunos, porque ustedes tienen muchos años, lógicamente en esto, pero un padrillo importantísimo para ustedes, lo trajeron, vos me comentabas en un momento recién, que lo habían traído por intermedio de John Fulton, en ese momento, y ahora hace un par de años, también a 6, que es un importado, pero lo que te quería preguntar, ustedes han apostado, aparte de Lucky Island y 6, este nuevo padrillo del cual ya me vas a hablar, por supuesto, a padrillos que han surgido de Lara, como Juan Talentoso, como Arándano en Boca, como un galope, como recientemente un pionero, que tiene una gran campaña también, sobre todo en la punta, no sé, se cansó de ganar ese caballo, ustedes, contame algo de este padrillo nuevo, el 6, que poco se sabe, por lo menos yo, si poco de él. Sí, es un caballo, como bien decía usted, que llega por intermedio de John Fulton, es un hijo de Warfront, son líneas maternas, son líneas de padrillos, y de lo más importante, por lo menos, por ahí son sangres, que acá en la Argentina, recién están ingresando, sí, se ingresó, al poquito tiempo, que por ejemplo, llegó Hit the Bomb, que es el único Warfront, que fue ganador de grupo, allá en Estados Unidos, de los que están acá en la Argentina, fue un ganador de grupo, uno de los dos años, es un poco de lo más importante, de Warfront, que llegó a la Argentina, usted bien sabrá, que sacarle la genética, a Estados Unidos, no es fácil, ellos tienen una política de Estado, muy firme, en cuanto a ese tipo de caballos, pero bueno, más que nada, nos queríamos basar en eso, que son líneas mundiales, por decirlo de alguna manera, llega de la mano de John Fulton, como bien dijo usted, no se había quedado en contacto con John, y bueno, y ya en la búsqueda, de agregar algún caballo nuevo, de agregar algún padrillo nuevo, para que le haga competencia, a Lucky Island, que no es fácil, Lucky fue un caballo, que nos dio muchísimas satisfacciones, muchísimas alegrías, y no va a ser fácil, que le cope la banca, por decirlo de alguna manera, a Lucky, pero la verdad que hasta ahora, es un caballo, que bueno, tanto de su línea paterna, como de su línea materna, aporta muchísimo, la madre, es una hija, es una yegua más que interesante, también, también con servicios de primerísimo nivel, allá en Estados Unidos, él es un ganador de tres carreras, la última carrera, que gana CIS en Estados Unidos, en mil metros con codo, detuvo el reloj, muy cerquita de los 55, en el césped, o sea, que es un caballo, que como le puso John, en el mail a papá, cuando se lo presentó, dice, nunca pudieron, dominar su incontrolable velocidad, que como dando a entender, de que el caballo, siempre corrió de punta, y alguna vez, que nos empezaron a llegar, los videos, de cómo corría el caballo, siempre corrió de punta, siempre, siempre, absolutamente siempre, la carrera que pierde a los dos años, yo creo que nos ayudó, a que hoy el caballo esté acá, porque si el caballo hubiera ganado, a los dos años, cuando hizo segundo, seguramente hubiera sido muy difícil, por lo menos, para lo que es nuestro presupuesto, de traer ese tipo de caballos, ¿no es cierto? Sin duda, hubiera sido muy difícil, así que bueno, tenemos todos los objetivos, y todas las ilusiones, puestas en ese caballo, hoy por hoy, que insisto, va a ser difícil desterrarlo a Laki, pero creemos que hasta ahora, por lo menos, en lo que vemos en los destetes, y lo que dice él, en los papeles, sin lugar a duda, que va a ser un caballo más que interesante. ¿Cuántas yeguas sirvió, en la última temporada, o sea, el año pasado, este padrillo? Mire, los destetes nuestros, los destetes nuestros, creo que son 16, los hijos de él, que están en el aras destetados, y después me parece que llegó hasta 26, 27 yeguas, con un poco con todos los servicios que se fueron vendiendo, y que se fueron dando de yegua de afuera, lo que sí, el número va a ser muy parecido a 16, los que van a estar el año que viene en la pista, porque por supuesto que destetes de él no hay este año, sino que van a ir todos al remate del año que viene, a los dos años, que ojalá podamos recibirlos a todos como siempre, intentamos hacerlo por lo menos acá en el estudio, con el asado, y con ese día que nosotros le dedicamos a los caballos de carrera, este año, bueno, la pandemia nos hace una mala pasada de nuevo, y tuvimos que ir a la modalidad virtual, no es de nuestro agrado en lo más mínimo, porque sinceramente es un día que queremos compartir con todo el mundo, queremos estar con toda la gente, pero bueno, está muy descontrolado todo este tema, y bueno, fundamentalmente acompañar al personal de salud que están pidiendo que nos quedemos, que nos quedemos guardados, que tratemos de circular lo menos posible, y bueno, en ayuda y en colaboración a toda esa gente que hace ya prácticamente un año y pico que la viene peleando, es que decidimos pasarlo a la modalidad virtual, al remate. Bueno, Hernán, ha sido muy amable, muchas gracias, saludos a tu padre, a tu familia, a Manuel Taboada también, que siempre estamos en contacto, y bueno, está de más desearles muchísima suerte, creo que como todos los años la van a tener, no sé si es la suerte, en realidad no es suerte, es trabajo previo, lo que hacen ustedes, suerte habrá, como es la mayoría de las carreras, o en el tour, la suerte es un mínimo porcentaje, lo demás es todo trabajo. Te mando un abrazo y saludos a todos ustedes. Y bueno, muchísimas gracias, Daniel, por, bueno, también por, por mostrar nuestro remate, y seguramente ya después estarán también transmitiendo un poco los resultados, y permítanme invitar a, a bueno, a todo el mundo, a que esté en contacto con nosotros, que nos llame, que se conecte el día sábado, algo fundamental es que también nosotros vendemos sin base, como ya hace 31 años que venimos predicando, van a ver potrillos que en este momento tienen una preoferta de 5 mil pesos la cuota, es decir, que hay caballos que si nadie les pone más nada probablemente se vendan en 100 mil pesos, o en 50, o sea, los caballos están totalmente sin base y libres a que la gente le ponga el valor que ellos creen que valen, esa es nuestra única verdad en todo esto, nosotros no le ponemos precio a los caballos, se lo pone el martillo, así que bueno, por eso siempre llamamos a todo el mundo a estar atentos al remate, porque bueno, si bien los caballos se vienen vendiendo bien y se vienen defendiendo en, en todos los otros remates que hemos estado viendo, nosotros no, no ponemos ningún tipo de condición para la venta, simplemente que al que le guste, que le ponga el precio y que lo lleve y que lo pruebe, y bueno, y poder enredarnos y tener una nueva historia y una nueva ilusión juntos, con todos los que nos gustan los caballos y el turf. Muchas gracias Hernán, muy amable. A ustedes, un abrazo grande y saludos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!